Hola a todos los fanáticos del mundo de la lucha libre, hoy aquí Ello Latino, activa tu like, activa tu campana. Noticias de última hora, este combate ha sido pactado para el Royal Rumble 2022. Edge y Beth Finis se enfrentan a The Miz y Maurice, un combate de relevos mixtos, hombre y mujer versus hombre y mujer, donde este show promete, el Royal Rumble Familia Hispana promete mucho, combates están agregando mientras los días pasan, combates buenos. Esta cartelera va a estar muy picante, créame, tú no vas a querer perderte este Royal Rumble. En mi opinión sincera, Beth Finis y Edge barren el piso con The Miz y Maurice, así de sencillo, así de sencillo. En mi opinión, esto va a ser un plato, una comida fácil para ellos dos, esto va a ser un platillo fácil. Creo que Edge y Beth Finis van a romper, van a romper la madre a The Miz y a Maurice. Lo siento mucho por los fanáticos de ellos, mi respeto para The Miz, es un buen luchador, un tipo que tiene muy buen carisma y muy entretenido, pero al final del día, el jefe de los jefes, Edge, The Rated R Superstar, Edge, se va a robar este combate. Y me gusta, y me gusta que ya han anunciado este combate, porque ya esto deja las cosas claras. Camino al Royal Rumble, tenemos una historia pactada, que va a estar muy buena, porque Edge es muy bueno en el micrófono, y Edge es muy bueno contando historia. De tal manera, The Miz es muy bueno contando historia, y muy entretenido en el micrófono. Nosotros esta gente van a contarnos una buena historia, y el show será muy, muy, muy interesante y muy picante. Pero en mi opinión, como yo acabo de decir, Edge acaba con The Miz, los destruye, lo hace papilla, y The Miz no tendrá ningún chance en ganarle a Edge, porque Edge es un Hall of Fame, está en el Salón de la Fama. Igualmente Beth Finis también está en el Salón de la Fama. So, esto me encanta, me encanta, me encanta lo que la WWE está haciendo con estos luchadores. Qué bueno, qué bueno, qué bueno ver a Edge y Beth Finis nuevamente en un show juntos. Deja tu like, activa tu campana, dame tu predicción para el Royal Rumble 2022, y no olvides, el 29 de enero yo voy a estar en vivo en el Royal Rumble, tres horas en vivo con ustedes, en vivo en directo, platicando del Royal Rumble, hablando del Royal Rumble. Vamos a verlo juntos, va a ser una noche inolvidable. Deja tu like, suscríbete, activa tu campana. Ello Latino, aquí se te pide, y nos veremos hasta la próxima, fanáticos de la lucha libre. Muchas bendiciones para todos ustedes. Deja tu like. Chao. Pescao. Yey, yey, yey.